Formosa querida, formosa la capital de las mujeres hermosas del norte. Ahora se me enojan las demás provincias, pero bueno. Acá estoy con Pamela y con Jessica. Son dos nuevas compañeras de esta gran familia que es La Cuenca, por eso las presentamos. ¿Cómo estás, Pamela? Todo bien. ¿En qué área de La Cuenca de Plata estás? Alumnado. ¿Qué es lo que generalmente los alumnos te vienen a preguntar? Y generalmente me vienen a preguntar sobre sus inasistencias. Sí, les explico lo cierto que tienen que entrar a aula virtual. Y también los que más preguntan ahora últimamente son acerca de sus, para promocionar la materia. Eso es lo que me preguntan. Cuando te tocó venir a hacer, digamos, el examen o la entrevista sería la palabra, la entrevista para entrar en La Cuenca de Plata, ¿te pusiste contenta? Sí, demasiado. Porque uno, que me gusta mucho el trato que tienen, sí, entre las compañeras. Y dos, también el ambiente laboral y aparte lo que, la parte, o sea, el área que me tocó también. Cuando me dijeron el área que me iba a tocar, me puse contenta porque es el trato con los jóvenes. Así que sí. Y bueno, y vos, Jessica, a vos te toca más como una cosa un poco más seria porque estás con los profesores. Sí, en la parte de docentes. En la parte de docentes. ¿Y qué actividad uno hace en la parte de docentes? Y generalmente yo me ocupo de todo lo que tenga que ver con las planillas, las asistencias de los docentes. Andar detrás de cada uno para ver si están en el horario correcto, llegan a horario. En general, estoy atrás de ellos porque muchas veces... El sueño de tu vida, poder controlar a los profesores. Claro, claro. El sueño de todos los alumnos. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.